El Castillo de Gibralfaro se llenó de emoción para celebrar una gala que ha reconocido la trayectoria de varios profesionales cuyo esfuerzo y trabajo diario han sido parte del éxito del desarrollo turístico de Andalucía. Los galardones han sido un reconocimiento a una labor constante gracias a su pasión, la innovación en el desarrollo de sus herramientas de trabajo, la capacidad de imaginar, proponer y crear productos que representan la calidad de nuestra comunidad. El consejero Luciano Alonso ha presidido los premios de Andalucía 2011 y ha ensalzado la importancia de cada uno de los premiados. Tenemos que imaginar una Andalucía a la que yo sitúo como una geografía de emociones, capaces de despertar emociones y experiencias a aquellos que nos visitan. Hay tanto que ofrecer que es muy difícil que no se viva la felicidad en una tierra llena de amabilidad, de sensibilidad, de compromiso, de profesionalidad, de innovación y de calidad. Crecemos los productos turísticos para ser más competitivos, pero lo hacemos desde el contexto de sostenibilidad. Una Andalucía, una geografía de emociones que se siente, que se transmite, que se vive y que se puede participar. Mantener el liderazgo va de la mano de la diferenciación, de la puesta en valor de las ideas, de asumir cada día como un reto en el que crear algo nuevo, donde la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías cobran un importante valor. Es así como los premiados han logrado este merecido reconocimiento. Ante todo, la gran familia de Alonso se siente muy agradecida, inmensamente contenta, por el honor que el pueblo de Andalucía nos ha hecho. Pero a la vez nos sentimos cargados de responsabilidad. Representar a este gran pueblo, representar a sus costumbres, a sus tradiciones, a todo lo bueno que esta tierra da, es una responsabilidad también inmensa. Este premio es extensivo a todos los empresarios de Andalucía porque yo creo que nuestras organizaciones están ahí al servicio de la sociedad gaditana, de la andaluza y por supuesto de la española, porque no se entiende el turismo español sin Andalucía. Vamos a poner en funcionamiento un máster profesional en el ámbito del turismo, hecho conjuntamente entre todos. Entre ese triángulo que lo constituye la administración, por una parte en este caso la consejería, por otra parte el sector empresarial, los grandes profesionales y por otro lado el conocimiento que pone la universidad. El broche de oro a la gala lo puso Pablo Alborán, con una voz que como un crisol de matices llenó de música el castillo de Gibraltar, donde cada palabra cobraba un sentido especial. Les dejamos con el tema que ha marcado la senda de la campaña turística de Andalucía este verano, Yo no te olvidaré. Encienda las luces, en este puerto donde esperas mi barca. Para que regrese, llene de sueños y devuelvas mi alma, porque si te pierdo, yo no me encuentro, porque eres parte de todo lo que soy, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás, dentro de mí cuando me acuerde de ti, tú me guiará y me iluminará. Gracias. 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 Gracias.